Venga novato, vamos a por esa confesión. ¡Sí, jefa! ¡Vale, basura! Cuando tenía 12 años me meé en mi perro. Disculpa, Nasa. En su pequeña cara de perro. Vamos a ver, tú no confiesas, él confiesa. ¿Él se meó en mi perro? No, no, tú, haz lo que yo. Vale, Johnny, lo podemos hacer fácil o... ¿Qué haces? ¡Quédate ahí! ¡Para! ¡Mierda, lo teníamos! Vale, nuevo plan. Yo seré el polibueno, tú serás el malo. ¡Bien! Vale. ¡Ey, Johnny, el crimen mola mazo! Nos piramos de aquí a por unas birras, tengo un skateboard. ¡Guay! Ese es poli malote. ¡Mierda! ¿Por qué lo has hecho, Johnny? Eres tan joven y tenías un futuro prometedor. Poli, triste. Johnny, tu madre y yo estamos muy decepcionados. Eso es padre, poli. ¿Dónde está mi ropa? Ha sido un niño malo. Soy Shrek. Poli rodillera. Poli mal imitador de Bill Cosby intentando explicar el argumento de Breaking Bad. ¡Ya es un profesor de historia! ¡No! Jonathan McNeil, también conocido como Johnny Cuchillos. Nacido el 19 de diciembre del 87 de Johnny, Betty y McNeil, ambos fallecidos. Tuviste tu primer arresto con 14 años y se te acusó por cargos de robo de coche, asalto y ataque a un agente con un cuchillo de cocina. Cuarto arresto, 19 años, 3 cargos de asalto con arma blanca, 3 cargos de daño a la propiedad ajena y sospecha de participación en una apuesta ilegal. Décimo quinto arresto, 26 años, ayer, 14 testigos, vídeos de seguridad y pruebas forenses suficientes para clonarte y enviaros a ti y a tu clon a la cárcel por mucho, mucho tiempo. Confiesa ahora, Johnny, igual podemos arreglarte algo. ¡Nada mal, novato! ¡Mierda! ¡Ah, soy un caramelito! ¿Has visto a mi pingüino? ¡El gobierno son abejas! Poli Loco, genial. ¡Te quiero! ¿Qué tal lo he hecho? ¡Fatal! Mira, tú seas el poli bueno y yo seré el malo. Espera, ¿y si somos los dos el poli malo? ¡Sí! 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 ¡Venga vamos, Johnny! ¡Ven con nosotros! ¡Te despezo a ser divertido! ¡Segura que te lo he hecho!